La gran pasión de mi vida ha sido el miedo. Y eso me ha permitido también comprender muchas historias. Porque no se me ha evitado, como al resto de los argentinos, sentir miedo. ¿Qué le pasa a esta joven? Son ametralladoras. Dejaban las puertas abiertas. Se creían libres. Nos presentó la novela Ganarse la muerte. Yo la leí fascinado. La novela se publicó sin pensar que sus implicancias para la dictadura fueran tan ostensibles como para provocar la prohibición. No se me contará entre los muertos ni entre los vivos. Ni feliz ni desdichada. Ni feliz ni desdichada. A veces engreso las cosas, pero no siempre puedo. En mi vida cotidiana me subleva la miseria, me subleva la situación de los chicos. Todo eso me subleva. Entonces, ¿de qué voy a escribir? Tengo que escribir de lo que me afecta. En realidad no hay nadie como Griselda. Pero, indudablemente, yo no puedo mirar como un hombre. Yo no tengo la costumbre del poder que tiene un hombre. Es una obra de una lucidez política, ideológica y estética muy grande. También he sido secada. Y creo que eso es lo que me ha permitido batallar con mis obras y batallar el resto de la vida. No. 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 No.